¡Suscríbete al canal! Pero para vos ayudar con la crianza de una hija es pasarla a buscar dos veces por semana para llevarla a tomar un helado. No, hago mucho más que eso. A mí no me consta que hagas más que eso. Ah, no te consta. No te consta. Mirá vos. ¿No te sos social de la misma empresa que yo? Sí. ¡Abrí, carajo! ¡No! ¡Abríme la puerta! ¿De quién querés hablar? ¿Te volviste loco? ¿Estás chacando? ¡Carajo! Después, ¿viste? No sé. Tengo ahorita para cobrar. Hay ahorita para entrar. Mirá, yo creo que tiene que cerrar la empresa por ahorita el carajo. Nunca vas a terminar de parar. Sí, pero nunca voy a hacer eso. Nunca voy a hacer eso. ¿Por qué? A ver. Estábamos viendo el tráiler de 36 horas, que es la película que se estrenó ayer con César Troncoso como protagonista. Néstor Massini, argentino, es su director. Y ayer se estrenó en el circuito comercial de nuestro país. Hoy recibimos a César para conversar sobre este nuevo proyecto y otros también. Es la primera de una trilogía. Bienvenido. Es la segunda película de Néstor Massini. Había hecho una película 10 años atrás. Es un director recontra independiente que hizo esta primera película, 36 horas, y a partir de ella termina decidiendo hacer una trilogía con los mismos personajes, con un poco haciéndole el seguimiento al personaje que interpreto yo, que se llama Pedro. La segunda película ya está filmada, ya está terminada, seguramente se estrena este año en Buenos Aires. Y bueno, para la tercera se está, con toda la pandemia y la mar en coche, se está buscando todavía financiación. Pero la idea es esa, hacer una trilogía que se llama Autoengaño. Esta primera edición, digamos 36 horas, bueno, tiene que ver con un productor audiovisual, ¿no? Que tiene una pequeña empresa, que es socio de su ex mujer. Exacto. Ahí ya tenemos bastantes problemas, pero además problemas económicos. Y además problemas económicos. Por si fuera poco, pero tan común por estas latitudes, ¿no? Sí, digo, la película podría ser un documental. Cualquier parecido con la realidad. Claro, cualquier parecido con la realidad no es coincidencial. Sí, la película cuenta esas 36 horas en la vida de un tipo bastante desesperado, porque tiene varios frentes a los cuales prestar atención. Está en manos de prestamistas, esa cosa de que te empieza a ir mal y te metes en unas roscas y empezás a hacer calecitas con la guita y empezás a... Mientras le sucede eso, está en un proceso de separación con su mujer, que además es su socia, mientras además atiende al cumpleaños de su hija, él quiere participar activamente del cumpleaños de su hija, le promete hacerle una torta él mismo a la nena y no se quiere bajar de esa idea. Entonces, bueno, nada, pasan un montón de esas cosas todas a la vez y el tipo tiene esas 36 horas bastante estresantes y complejas. Una situación con la que es muy fácil sentirse identificado y más en el momento que estamos viviendo. Eso también le da una actualidad muy especial. Sí, sí. Yo siempre pienso, ¿no? Porque digo, hay gente que puede decir, che, pero ¿en serio me vas a hacer ir a ver esto? Y yo siempre digo, bueno, justamente de lo que se trata es de ver. Muchas veces no podemos vivir de película Marvel en película Marvel. A veces tenemos que hacer foco en la realidad y la tenemos que hacer no con nuestra propia vida, con la que no podemos ser objetivos, sino con una peli. Esto es absolutamente real y por eso mismo yo creo que muchas veces es necesario de ver, es necesario que te lo pongan adelante, porque nada, la reflexión es uno de los cometidos que tiene el cine. En la crítica incluso en Argentina hubo uno que me llamó la atención que decía que en la pequeña, en los pequeños retazos de desesperación de tu personaje que la va manifestando de diferentes formas, está un poco el éxito o ese punto fuerte de la película. ¿Cómo se hace para llegar a ese lugar, para interpretar ese papel de esa forma? Yo no sé, yo no sé, a mí, desde el punto de vista técnico no tengo la menor idea de cómo se hace. Yo lo que trato siempre es como de creer las situaciones. Yo decía el otro día, le decía a alguien, yo estuve 25 años empleado en un estudio contable, dejé creo que en el 2012, 2013 de laburar ahí. Yo, empresarios complicados con dinero y vidas complicadas a partir de lo empresarial, la tengo bastante clara, gente que se fundió, gente que tuvo que pedir una línea de descuento de cheques en el banco, gente que entró en calecitas de estas con prestamistas irregulares, eso expande todos los días en ciertos ambientes. Y yo, al conocerlos, y bueno, nada, ni qué hablar, la separación la tengo clara. Todos los costados que tienen que ver con la relación de pareja la tengo clara. Entonces, son cosas que te terminás creyendo. Me parece que la sutileza puede estar a partir de la interacción con los compañeros, que además son muy buenos y muy efectivos, tanto Andrea como Doctor Vidonde. Claro, el tema es hacer todo esto creíble, que lo más frecuente es, yo pienso que es más el desafío, porque son situaciones muy conocidas, que muchos pudimos haber transitado, o ver a alguien querido que lo pasó a algún costado, por lo menos. Pero bueno, se resuelve todo en ese lugar medio aficiante, que es la oficina medio encerradito, que también tiene su relato propio. Y bueno, ¿cómo es justamente el desafío de hacerlo creíble? Sí, para mí es eso, es hacerlo creíble, no exagerarlo. A veces uno se olvida, yo siempre digo, también, bueno, nada, voy a repetir cosas que siempre digo. El público se renueve. Exacto. Uno muchas veces se olvida que no cuenta solo uno, ¿viste? Que yo la desesperación de este personaje no está contada solo por mí, por mi cara y mi actuación. Hay un montón de otros datos que me acompañan, ¿no? Entonces, no hay por qué reforzar. La verdad está precisamente en lo chiquito, en poder construir el silencio necesario, en no hablar de más, en no ser sobreexpresivo, ¿viste? Esa cosa de que a veces uno dice, te duele algo, y entonces eso es así. No, te duele algo y la piloteas. A mí, en este momento, capaz que me está molestando la espalda, pero no lo estoy. Pero también en línea con lograr ese clima, hubo un trabajo de producción muy fuerte, por ejemplo, con el tema del horario en tiempo real. Contanos un poco sobre eso, que está fuerte. Sí, sí. Se trabajó en tiempo real. Trabajamos con el apoyo, creo que, de la Municipalidad de Avellaneda, que nos dieron una oficina, era una oficina pública, un piso lo liberaron para nosotros. Entonces, claro, nos convenía, además, trabajar en la noche, porque durante el día había actividad en el resto de los pisos, era medio fastidioso. Y entonces, Néstor propuso, por un lado, trabajar en la noche, trabajar en el horario real, dentro de lo posible, trabajar cronológicamente. Y eso le dio una carga al laburo extra, porque no es lo mismo decir, estoy cansado a las 4 de la mañana, en la cual efectivamente estás cansado, que decir, estoy cansado a las 10 y media, que te levantaste a las 9. Entonces, de verdad que eso es una cosa menos en la que tenés que pensar. El cansancio está ahí. Ya está. No lo tenés que construir, no lo tenés que actuar. El hecho de trabajar también cronológicamente le da a la película, o sea, terminás de tener una escena en la cual te peleaste con tu pareja, y a la siguiente escena estás enojado porque te peleaste con tu pareja, y nada, venís cargado de eso porque las pusiste en secuencia, las dos escenas. Se puede hacer, el oficio del actor es poder construir emociones 20 días después. Y repetirlas. Y repetirlas, y repetirlas, y repetirlas. Sabemos eso, ¿no? Pero bueno, nada, hay un plus extra que tiene que ver con le damos continuidad al trabajo. También el oficio del actor es no involucrar la propia sentimentalidad para, bueno, preservarse. Y este tipo de rodaje así, ¿no? Que de alguna manera te invita a formar parte. ¿No atenta contra eso? No, yo creo que no, porque justamente es la construcción de un oficio, digamos, ¿no? Uno llega con un oficio hecho, uno está en un contexto que cuando dicen corten, el contexto se te viene encima, es decir, tenés a los 25 tipos que están tomando mate, que te pasan un mate, vas y picoteás un croissant, un bizcocho, un croissant. Una media luna. Qué francés que estoy. Un bizcocho, agarrás un bizcocho, yo qué sé, y medio que se desarma, ¿no? No son emociones con las que uno se deba quedar encima y uno lo sabe. Ya por suerte uno tiene el oficio hecho. Aprovecho eso del bizcocho, vamos a agregar factura, croissant, y esa sinergia entre diferentes culturas y países. Eso se está dando en el apoyo a películas. Este es uno de esos casos. Contanos cómo lo ves vos, que aparte trabajás en Argentina, trabajás en Brasil, trabajás en todos lados. Que está pasando y que está bueno porque ya no es competencia, sino apoyo entre diferentes rubros. Sí, sí. Está bueno, está bueno el ida y vuelta. Sí. Por lo general era una venida de argentinos a Uruguay. Por lo general siempre fue así porque, claro, uno tiene tanto conocimiento del mundo del espectáculo argentino y muchas veces tiene tan claro quiénes son los actores argentinos, mucho más que los uruguayos, que al principio era, venían los argentinos a participar de nuestras películas. Pero ahora se empezó a dar esa ida y vuelta. Voy yo a trabajar allá, pero también ha ido Néstor Gussini, también ha ido Alfonso Tort, Verónica Perrota. Entonces, en esa ida y vuelta me parece que lo que se construye es una identidad irrioplatense. Es muy fácil. Con Argentina es muy fácil porque, de verdad, nuestras diferencias... Yo me acuerdo cuando hice la película Infancia Clandestina allá en Buenos Aires que había un insulto que me lo cambiaron del que no voy a decir cuál es. Ah, me muero. Ah, dale, ahora, dale. O uno que termina en lora y que puede terminar en madre. Ah, bien. Yo lo decía, creo que con madre y ellos me dijeron que lo dijera con lora. Y más la lora, mirá. Y después había otra, la otra palabra que... Perdón, señor. La otra palabra que me dijeron que cambiara era, no vayas a decir... No, que cambiara contigo por con vos. Claro. Porque contigo no la usaba. Es más de acá. Es verdad, es claro. Pero después, en general, somos más o menos lo mismo. Cambia un poquito el cantito que lo podés acomodar o no. Y sensibilidad es muy similar. Pero la sensibilidad es la misma. De todas maneras, cuando hablamos como de historias mínimas, ¿no? Que podría entrar esta película en esa categoría, representamos a la humanidad, ¿no? Sí, tal cual. A la cultura occidental en general, por lo menos. Sí, sí. Además, eso, claro, nada. Estamos hablando, en general, de historias que, a partir de lo local, se transforman en historias universales. Ahí está la gracia del asunto. Y es justamente lo que me parece interesante que aportamos nosotros, ¿no? Tal cual. Decía que 36 horas invita a la reflexión ¿Sobre qué? Invita a la reflexión sobre el tiempo loco en el cual viví, me parece, ¿no? Porque, de última, de lo que se trata acá es de correr atrás del éxito, correr atrás del suceso, correr atrás, obviamente, correr atrás de un resultado. Y en función de eso, empeñamos un montón de cosas. Necesitamos resolver temas que son puramente laborales y nos contaminan absolutamente todo el juego de relaciones que después tenemos al punto de que se genera una crisis. Acá está, de pronto, llevado a las consecuencias. Es un poco biográfica. A Néstor le pasó que él era socio de su pareja. Entonces, es un poco biográfico. Pero no necesitas que tu mujer sea tu socia para tener una crisis de pareja a partir de temas laborales. Nos queda nada. Dos minutos, pero no quiero dejar de hablar de tu perfil teatro. La posibilidad de ver una obra de las más exitosas contigo como protagonista y gratis parece algo surreal, pero está por pasar. Va a pasar, va a pasar. Está el festival, yo no sé cómo se llama el festival que hay en verano. Sí, de la Sala Verdi. Exacto. En la Sala Verdi, pero vamos a estar en la Sala Verdi con Del Otro Lado del Mundo, una obra que escribió Camila Diamante y Manuel Sobre. El que estuvo en la Alianza. Estuvo en la Alianza y nos fue muy bien. Estamos viendo la posibilidad de volver a ponerla nuevamente en la Alianza. Hay que ver temas horarios y acomodar agendas, pero se va a ver, sí, el 27 en la Sala Verdi. Es una obra lindísima, el encuentro entre una chica y un veterano. Yo hago el veterano. No sé si quedaba claro. Así que era la chica. Que además tuvieron mucho que ver con tu coprotagonista en todo el contenido, todo. Sí, 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 claro. Exacto. Y nada, es divino. La hace que la propia Camila que la escribió. Por eso. La dirige Emanuel que también la escribió. Entonces es lindísima la obra. Es el encuentro de estas dos personas, dos soledades, dos tipos en crisis que se encuentran y entre ellos salen. Otros proyectos que traerá el 2022. Y estoy viendo una película uruguaya que no está cerrada 100%. Hay alguna segunda temporada, alguna serie en la que participé el año pasado. También estamos viendo ahí con... Yo tengo un representante. Estamos viendo en qué condiciones sería eso. Si sale esa segunda temporada y yo estoy, evidentemente la voy a tener que hacer. Es un compromiso que tengo. Y después, bueno, estoy esperando algunos otros estrenos más. Hay una película mexicana que va a estrenarse en algún momento. Tengo una película brasileña pendiente de hace 3, 4 años. Hay algunas series. Yo participé en la serie IOSI, participé en la serie de diciembre de 2001 en Buenos Aires haciendo de Eduardo Dualde y se van a estrenar este año seguramente. O sea... Va llegando, va llegando. La pandemia no nos paró para nada. No, nos cambió la regla de juego pero no nos paró, por suerte. Buenísimo. Muchas gracias por tomarte estos minutos para conversar con nosotras. Cerramos por aquí entonces la entrevista con César Troncoso. Ya son las 10 de la mañana, 13 minutos. Hay más noticias para compartir con ustedes.